Hago cacheo el celular. Pero no puede ser que cuando estoy testo y estoy por hacer una pregunta, esté mirando el celular, sea... A la señora que le digo. A la señora casada. Bueno, tengo una marisa. Pero a ver si tiene otra, porque usted tiene dos. No, no tengo. No, no tengo que hacer. No tengo que hacer. Cacheo, cacheo, cacheo. Jumeral, cacheo. No, el cacheo. Qué lolas que te están hechas, ¿no? Sí, claro. Pero tengo puestas las que se pegan. Pero son de ellas. Ah, pero tiene, porque le dije, se le desprendieron las siliconas. Tengo el corpiño que se pega. ¿Sabés por qué? Porque el cuerpo divina le gustó. El trencho no es un tren que termina con H, amor, ¿eh? Como una especie de piloto. Y abajo tengo... Divina. Abajo, mira lo que tengo. ¿Qué tenés? No estoy en volante. Te queda muy lindo. Yo quiero decirle que esta persona con la que voy a hablar, señor. Adelante, agradecerlo. Ah, no, adelante, vamos. Chivo de Dan, si Teresa está loco, Dan, dale. Dale un beso a Tereso, Dan, Nancy. Chapate a Tereso, dale. Vamos, títulos de chocón, que son divinos. Ahí está, es divino, divino. Pase, muy bien. Más arriba la patita, mamita, paso. ¿Eh? Ahora voy a hacer noticias. Atravesamos la pantalla y se la va a denuncia. Y denunciar, eso es importante. Chicas, vamos para el centro, increíble, increíble. A ver, vamos a ver esta chica que está divina, está quemada, vino de vacaciones de no sé cuánto tiempo. ¿Vos viste? Me fui un mes. Tú recomiendas, me lo llevé y la verdad que con eso... ...tardes de América a partir de las 17.15. ¡Los queremos! Vamos a ser bienvenida, gracias, vive nuevamente. Dale, gracias. Piernita, pase, pase, pase. A ver, ¿qué opinan? Es una cuestión familia de las hijas, pero no son familia. No, es una percepción de la familia. Ahí es mejor, cuando le dices, siento vergüencita de ser tu ex, pediste el novio, que me das penda. Bueno, convengamos que Fabián también se expuso demasiado. Pero yo te expuso demasiado toda la relación. ¿Qué hacemos? Vamos a saber. Acabo ya. Pueden decirle, no importa la carta, sí, tenés que agarrarla, mamita. Sí, ya que estás, mejor que la tome vos, que la sientas vos. Es igual, es terrible, es terrible. Vamos a una que no entramos en el libro. ¡Migala! ¡Claro, me encanta! ¡Tachochas, Núñez, eh, tráela! Bueno, quiero decir algo importante. Una bruja, un lugar siempre genera estado. El año escorpio, el 2019, la novia no sabe que no me sacara. ¿Vos creen que me lo hizo dos veces en otro programa también que lo hizo? ¿Cómo me llamó? Me dice, estábamos en un programa y me hizo lo mismo. Es de Sagitario, le dije, sí, mi cara, grabátelo en la cabeza. Es distraída. Todavía me dice, no, no le daba vos. No le daba vos. Del mes de julio, ahora, parto del tema económico en tu familia, en tu vida. Así que, seguí por ahí. No lo cambies. Y vos, ¿qué le decís a Caro? Sí. Algún tipo de proyecto nuevo. dar como más hincapié a eso Canfar, vente aquí vente aquí guapísima vente aquí tú la madre de Juan la madre soltera Carolina Lozada bueno, piel ecológica ¿te gustó? piel ecológica por supuesto muy moderno muy buen look, este lo que usar cualquier mujer desde una niña joven como ella hasta cualquiera, una señora como yo feliz día de la abuela una blusa camisola negra con un jean roto para que vean nosotros tenemos todo en la marca de esta y todo en liquidación ¿cómo la ves? estos estiletos me encantan con los estiletos justo barco en ese tapado chicas tenés ahí está bueno, yo tengo un a la mamá de un fan con un arma lo que dijo el abogado Sebastián Quejero hace minutos nada más fue que no tiene ni portación ni tenencia autorizada de armas y dijo que tiene un claro daño por consumo de drogas de otras es ¡Buenos! 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 ¡Qué placer! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡A Polvariz! ¡Que con la señora Nora Carpina nos encontramos en ese local divino! ¡En los chicos Polvariz! ¡En los chicos Polvariz! ¡Que nos lo quean divinas! ¡Bajaste de divinas! ¡Si bajas! ¡Que bajas! ¡Abol Vamos! ¡Buenos! Vives adorada ¡Ven菲! Vives adorada ¡Ven venga! ¡Ven y vloe porque tenes el otro lado de Mika! ¡Incorrectamente! ¿Vos? No me acuerdo No se acuerda Mika No sé ¡Hace tan maldos! ¿Vos! vives No A la chica La chica de vestuario ¿y vos? ¡V是 Ven Una de las últimas personas Se ponen colales y andan Orgullosas y contentas Acá en Argentina tenemos como una Tenemos nuestra Mirá, que Hermosa Respira nuestra incorrecta Que hermana losada Que maravilla Pasarina incorrecta Un tipiur de seda que es espectacular Y bueno, tenemos una altura Que nos favorece el corte sirena Que eso también hay que tenerlo en cuenta El color es divino Este llega a ser un nude o un champagne No, es un nude Es un nude Es espectacular y ella tiene una altura Que nos favorece el sirena Chicas, yo diría Kampfer, quédense paradas Claro, dale La prandia Destila Otra incorrecta Julieta Prate Es espectacular Bueno, este es un crop top Y una puchera No, el vacé Bueno, y el crop top también Son para figuras estilizadas Y realmente es un conjunto divino Es un material espectacular ¿Cuál es el material Es impresionante? El material es una seda Que tiene metal Es como un sartén Pero tiene Estada trabajada con hilos de metal Es un sartén italiano Y es espectacular Por eso tiene peso Tiene ese peso y ese cuerpo Qué hermoso Si uno puede, claro Claudia, ¿qué pasa con la ropa? Porque he visto que algunas En la red carpet americana O francés O lo que fuese Se cubren las sandalias O los zapatos En otros casos no cubren ¿Cómo viene la moda? Cubriéndose Yo creo que pasa Yo creo que pasa A mí siempre me gustan Los largos que estén muy al nivel ¿No? Al nivel bien A la costura que son carísimos Claro Y que después queda el vestido corto ¿No? Entonces es como que creo que Esa moda Es decir Que el duedo es largo Más corta adelante Más corta adelante Más larga atrás Es bárbara Porque es corta adelante Es un estilo que se está imponiendo ahora Que son la sensación De largo atrás Los colores Bueno los colores Entendés colección Pero los colores que se vienen Viene mucho liláceo Vienen colores pasteles También los colores ácidos pasteles Esos que están viniendo ¡Pero la madrita! Bueno gente de mi vida ¡Qué atrevida! La chiquitita Papito hay una frase de Gracián Que dice Lo bueno Si breve Dos veces bueno Muy bien Bueno acá tenemos todo Muchísimas gracias Claudia Te felicito por todos tus modelos Exquisitos Y ¿Sabés qué? Muy ponibles Muy bien Verdad te digo Muy ponibles No tendrán estas bellezas Pero son elegantes Mirá la carpen Mirá la noche Pero esto es lo peor Entonces la verdad Es que nosotros No sabemos Qué preguntarle Si quieren saber Perdón Moria Si quieren saber Adriana y con respeto Te lo pregunto Te lo digo con respeto La verdad que Durante los últimos 23 años Ustedes vimos recién Las imágenes Bañándose En la bañera Con no sé qué O sea usted Zapatitos Ok gracias Muy bien De hecho los chifes Hacemos patita Que nos esperan Los noticieros Me creo que me quedaron Los noticieros Te damos la patita A través de los noticieros A la gente de mi teatro Pero todo Te estás haciendo ¿Qué vamos Mientras se convivimos? Estoy haciendo Mi mujer se llama Mauricio En el teatro Percraus Muy bien Matías Santogliani Sí Adriana Kirin Ocane Mica Mancini Y dirección Edgardo Mede Por lo menos Por lo menos Que venga Vamos Vaya Se termina Se termina Señores y señores Gracias por acompañarnos Corre contra ¿Qué cortes este programa? ¿Qué cortes este programa? De allá hay muchos Ven y ven y con los famines El elenco para un teatro ¡Oh! ¿Cómo se llama tu niña? Extraña dama la línea ropa A partir de fin de agosto Van a ver la ropa ¿Qué le cantás? Eh, eh, eh Estás buena Así es Y en las malas